Nun está aquí, tal edad, nunca aquí Nun está aquí, tal edad Coló Colo, 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 colo sick! COLO! 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 Anda pa! No te quita les da I colo, 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 colo. ¡Colo! 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 ¡No te quitas la edad! ¡No te quita la edad! ¡Colo! 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 ¡Anda pa! Colo, colo, colo Eo Bravo Che, nunca quita la edad, nunca quita la edad Nunca quita la edad Nunca quita la edad Colo, colo Colo, colo Colo, colo Andapa No te quita la edad Nunca quita la edad Nunca quita la edad Colo, colo Colo, colo Colo, colo Colo Che Nunca quita la edad Nunca quita' m'yhe, nunca quita' la edad Nunca quita' m'yhe, nunca quita' la edad Y colo, 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 colo Anda pa' Colo, colo, colo Vamos la pa' Nunca quita le da'. Nunca quita el edad. Y coló. 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 Le hemos weehado. ¡Gracias!